Aplausos Aplausos Victor Maradona Y a este le gusta Si, si, cabal A este le gusta Que se la metan por en medio A este le gusta que se la metan por en medio Aplausos 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 a la ruta tiene fantasía sí tiene fantasía también escútenlo ya se ha terminado el show, bienvenido Chucky Chucky no trabaja Chucky escútenlo el anfitrión de lo bonito ya fue